hola hola a todos los suscriptores del canal aquí andamos con mi colega ramón bueno y hacemos los tiros venimos a probar la nueva luz del amigo samuel sura que va a ser mi auspiciador así que le mando un gran saludo muchas gracias por auspiciarme y la luz anda muy bien chiquillos estamos tirando la luz de 21 grey tiramos tu tiraste 100 metros con el pd 100 metros chiquillos yo tiré a 150 hasta hay más lata de botones chiquillos pegamos para el viento que hay no sé si se verá realmente bien los tiros porque había mucho sol ahora ya bajo ya y ahora con el p10 se comportó muy bien no quise hacer pruebas más ni a 50 ni a 70 porque al final ya andan bien los rifles y a 100 y 150 bueno mi idea era tirar más lejos a unos 200 250 con el rti pero por el tiempo no se los dio pero hasta 150 que tiramos pegaron bien chiquillos mi colega ramón igual hizo unos tiros y le pegó le pegó muy bien y con él con el p10 también chiquillos a 100 metros las latitas muy bien así que le mando un gran saludo al amigo samuel sura como les dije les voy a dejar el numerito si quieren comprarle y el amigo que se ve también está vendiendo la luz así que lo que son de aquí san javier o cerquita le pueden comprar el amigo pc vestuar anda muy bien así que bueno bueno recomendable y bueno cuando me llegue el otro rifle que espero que llegue voy a tirar de 30 de 25 de así que iba a ser un vídeo más como más completo ahora fue como rápido más que nada para probarla rapidito no pero muy contento anda muy bien y le doy muchas gracias a mi nuevo aficionador y que se agradece caleta bueno aquí vamos a mostrar los rifles para todos los que hacer el p10 porque era mío también aquí está el rtis chiquillos el side lever le pusimos al p10 que también lo vende el amigo pc vestuar muy muy cómodo chiquillos muy cómodo para los que tienen p10 chiquillos muy suave muy práctico así que recomendable chiquillos yo le puse al p10 y un p15 que tengo el lever a los dos así que recomendable chiquillos así que eso no pues voy a dejar el cloncito que grabamos y bueno le recuerdo que todavía quedan números de la rifa chiquillos así que así que quiero cambiar la cámara bueno le he dicho harto así que el que quiera bajar mi número en el en el comentario del vídeo que va a subir ahora así que saludos a todos y como les digo muy muy buena luz del amigo Samuel Sura 21 gris chiquillos así que confiable vamos a cambiar los los vamos a cambiar todos los que tengo guardados y que no andan bien chiquillos muy bien bueno aquí callaron a 100 metros con el p10 y con el rt tiras a 150 y después es lo que le tiramos cuando la lata estaba botada ni siquiera estaba ya botada le pegó cinco tiros de hilo que iba a que lo grabé uno para que no quise grabar pero ahí están grabados en el sistema de grabación de la mira y que saludo a todos chiquillos saludo a mis colegas también así que gracias por ver el video saludo a Nelson todos por aquí andando si andaba aquí en Nelson Ruiz le dieron permiso se arrancó un ratito el mandoneado señor saludo a a Marcianeque a Marcianeque ya chiquillos saludo a todos 5 a ver esta cien metro chiquillos salatas de bosta ¿Le pegaste no? Tira a la otra Ahí está, a 100 metros Dejenme ver A 100 metros, un saludo a alguien que comparen A mi compañero Sartén, a mi amigo Mingo, a los colegas de Los Ángeles, a todos los cabros colegas Aquí está el pequeño chiquillo que tenía yo Si hay lever, lo puede encontrar en especie de vestuario, muy suavecito comparen Si ¿Cayó o no? Si Manda a la otra mismo, a ver Estaba a 100 metros chiquillos esa lata de posto ¿Le pegaste no? Si ¿Le pegaste no? Tira a la otra ¿Dónde dejaste la otra que está al lado? Si No 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 Seco 150 metros, una lata de botón Botel a dos Seco Seco Buena Seco 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 Nada que hiciera, voy a sacar el zoon alli 150 metros chiquillo Los de aquí siempre vi van de pica Dale Cerco 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 No, no le pegaste no Le pegaste al tío que esta en el suelo ¿Le pegaste no? Si Es una máquina Si yo lleno ya no voy Ahí esta mi compadre Ramon tirando en el RTI Si ¿No te gusta? Este cabrero es un buen Lo tenemos fundido a este cabrero Si Otra más ¿Le pegaste? Si Anda muy bien la luz aquí No ¿Qué tal? ¿Le pegaste no? Este cabrero es un plan ¿Qué pasa? ¿Eso es? ¿Qué pasa? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso? ¿Eso es? Gracias por ver el video.